¡Ole, ole, ole! ¡Aza, viva los gitanos de la cama! Fue mi madre una gitana y mi madre un caballero De los que pelando rico arco bardo a los banderos Entre mimbres y canastos vine a armar una mañana Al compás de una guitarra, al compás de una guitarra Bajo el puente de Triana, el niño, el puente, mi dulce, qué cosa agua Me pide a correr el mundo cuando era mayorcito Y por eso tú me llamas el gitano señorito Dale, que dale, que dale Dale, que dale al bandero Dale, que dale, que dale Yo no camelo el dinero Tengo una novia que es más que rica La que conmigo se quiere casar En cuanto tenga lo que me falta Talento, mares y balón pa' trabajar Nunca tendré talento Yo digo que si el trabajo es salud Me quiero morir enfermo ahora mismo Agua Yo no entiendo de canastos, de gorritos, ni calderos Ni de trajes y talleos, ni de sambras, ni toreros No camelo la guitarra, ni el flamenco canturreo Para mí no hay diversiones, para mí no hay diversiones Más que el fútbol y el morseo, el niño, el deporte Y ahora me voy a dedicar a las carreras de caballo agua Por mi gusto refinado Y este traje tan bonito Hoy me llaman todos los payos El gitano señorito Dale, que dale, que dale Dale, que dale al bandero Dale, que dale, que dale Yo no camelo el dinero Tengo una novia que es más que rica La que conmigo se quiere casar En cuanto tenga lo que me falta Talento, mares y balón pa' trabajar